Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pisa que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mañana estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto, si no le contesto se desespera Baila, baile, baile, baile Baila, baile, baile Baila, 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 baile ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gordo, apriétalo en base y ahora está... ...le a su mamá un poco ...le a su mamá un poco ¡Mirina! ¡Abra! ¡Dale, bolos! ¡No, en bolos! ¡Un un poquito! ¡Baila, Marius! ¡Voy a salir ahí! ¡Con Carlos! ¡Adi! ¡Adi! A ver, ya A ver Ya tengo un caballo Chela, ¿no ves? No ¿Segura? Yo veo que Yeris se está acomodando mucho No, es de las que malos Yeris se está acomodando para ver Mami, vamos a ver No sé otra cosa, eh Te lo juro que no ves Ahí está, a ver ¿Dáyanme? A ver, ¿qué estoy haciendo? Hablando Ahí, Ricardita A ver, el primero que encuentre Las niñas Es una sillita roja, chiquita El primero que la encuentre se lleva el premium Se tiene que sentar en la silla Una, dos, tres No, no se puede sentar, porque está solita Está solita ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! El niño no estaba diciendo ¡Ah! ¡Ah! A ver, para qué Vamos a ver Va por tu lavadora ¡Ya! ¡Ya! ¡Era se quedó viendo! ¡Era se quedó bien! ¡No! ¡Déjale! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Está bien! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Hala, ha itin! ¡Las dos, alle! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Espaper ola La de laomina! ¡Mas dos, alumna! ¡Las dos! ¡Las dos! Adelante Perú ya la tome se le voy a pasar a la comida aquí está el cumpleañero ay qué bonito, qué bonito, abuela ay, ay, ay también lo formo sí, ahorita voy a ir de preferencia que le den esos a los más chiquitos esos a niños sí, voy a estudiar dale a Ibi dale al chulaquito agárralo ¿cuánto faltan para atrás? espera, espera, espera dos, dos dos, para el chiquito de acá ay, fantástico